Tendencia Mundial Y suscríbete, esta noticia empieza así. Este pandillero de la pandilla, volverá tras las rejas por agrupaciones ilícitas. No permitiremos que vuelva a las calles a delinquir y afectar el trabajo de los salvadoreños honrados. Ningún pandillero podrá escapar de la guerra contra pandillas. Presiona un like si te gusta que estos tipos de pandilleros día a día vayan a la cárcel y que poco a poco se acaben las pandillas en El Salvador. Suscríbete al canal para seguir encontrando más pandilleros. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. Los pandilleros más sanguinarios experimentan el castigo en la cárcel más grande de América por haber cometido miles de crímenes. Desde este lugar ya no pueden hacer daño a la población honrada, mucho menos ordenar homicidios como lo hacían bajo gestiones anteriores. Este lugar fue creado para hacer pagar a todos los homicidas que secuestraron al país en complicidad con los gobiernos de Arena y del FMLN, que nunca hicieron nada para detener este problema. Cuando uno está pequeño, cuando uno está niño, cualquiera le da mentira, lo endulza y uno cae en un error. Y cuando uno ya va creciendo a su medida de edad, mayormente uno se viene a dar cuenta en el error que uno ha caído y todo esto. Actualmente en el SECOT se encuentran recluidos unos 12.500 terroristas y se les han quitado todas las comodidades que antes tenían. Los lugares en los que duermen son camarotes de hierro sin colchón y la comida se les ha racionado. Inclusive se les impide ver la luz del día o tener contacto con el exterior para evitar que vuelvan a dar órdenes desde las cárceles. Las principales pandillas se encuentran mezcladas y no obtienen ningún tipo de privilegios. Y es más, reconocen el grave daño que le han hecho a la población. Por misericordia, todos los que estamos aquí, estamos tratando de cambiar nuestra vida a través de nuestro Señor Jesucristo y tratando de dar una nueva imagen. En esta cárcel se encuentran los cabecillas, ranfleros nacionales, corredores de programas, palabreros y otras jerarquías de las pandillas. Que están dentro del momento que están pasando por su vida, están en condiciones dignas. El SECOT es el símbolo de la lucha contra las pandillas y demuestra la efectividad del gobierno para controlar un fenómeno que por años robó la paz de los salvadoreños. Las pandillas lograban recolectar 50 millones de dólares al año aproximadamente en extorsiones a los transportistas. Sin embargo, la puesta en marcha del régimen de excepción ha permitido eliminar ese delito. Creería yo de que ahorita ya estamos casi en un 100% libre de ese problema, ¿verdad? Estamos agradeciéndole a Dios primeramente y a la decisión que tomó el presidente en su momento de entrar de frente ante este flagelo que teníamos. Antes del trabajo en seguridad, los pandilleros inclusive se aprovechaban de los conductores de las unidades para cometer toda clase de delitos. Pero las estrategias del gobierno le han vuelto la confianza al sector. Además, el régimen de excepción y todas las acciones que se implementan en seguridad permiten que en lo que va del año no se registren muertes violentas en este rubro. Sí reconocemos que se han salvado muchas vidas en el sector de transporte. Nosotros perdimos más de 3.500 entre empleados y empresarios porque también fueron asesinados muchos empresarios. Incluso la última baja que tuvimos aquí en Tarnique fue un empresario el asesinado. Incluso las unidades de transporte pueden realizar sus recorridos de forma normal y ya no temen que las pandillas los detengan por trabajar en zonas contrarias. Lo reconocemos y lo hemos dicho públicamente. La gente se puede mover más, la gente sale con mucha más tranquilidad, ya no tienen que ir a pedir permiso para entrar a una colonia u otra. La gestión del presidente Nayib Bukele es la única que ha sido capaz de frenar esta amenaza constante que ejercían los pandilleros. 3.500 personas fueron asesinadas, víctimas de las pandillas y que pertenecían al sector transporte. Ahora en lo que va de 2023 no hay una víctima que lamentar gracias a las diferentes estrategias que se mantienen un plan de seguridad en el transporte público y que permite también reducir otros delitos que se cometían dentro de las unidades del transporte colectivo en perjuicio de la población salvadoreña. Hay que destacar también de que las pandillas tomaban tanto el control que un caso que fue muy lamentable que sucedió en mexicanos, que ellos tomaron una unidad del transporte colectivo al interior de esta unidad. Habían personas y ellos la dejaron ahí y prendieron fuego a esta unidad del transporte público. Es lamentable recordar esta situación, Ricardo, que se vivía anteriormente y que ningún gobierno quiso poner en principal tema la seguridad de los salvadoreños, principalmente en el transporte público. Ahora esta realidad está cambiando. De pasar de 3.500 personas víctimas asesinadas por los pandilleros que pertenecían a este rubro, ahora no se contabilizan ningún asesinato, ninguna víctima en este sector en este año y lo afirman los empresarios. Y creo que es uno de los principales puntos, Nelson, en los cuales la población salvadoreña era testigo del accionar de la delincuencia, no solamente en sus comunidades en el pasado, sino también al momento de abordar unidades del transporte colectivo. Tenían ese temor de ser asaltados o que pudiese darse algún tipo de acción en criminal más allá, como tú lo mencionabas. Ese lamentable caso que se dio allá por el año 2010 es una situación en la cual El Salvador vivía sometido completamente a las pandillas y los transportistas eran víctimas de este flagelo de la extorsión. Un ejemplo actual que contrasta con la situación de la que estamos refiriéndonos es Honduras, donde recientemente también los transportistas son de las principales zonas que están siendo afectadas por las pandillas en este vecino país y que el gobierno de ese país no ha tenido la capacidad para poder contener y por supuesto dar seguridad a los transportistas. Algo que ahora sí podemos ver acá en El Salvador y precisamente ese era el otro punto que estábamos mencionando, como ahora la seguridad acompaña también estas unidades del transporte colectivo para brindar esa seguridad tanto a los usuarios como a los transportistas. Ahora vemos estas imágenes de los empresarios que salen y dan a conocer estas cifras positivas. Dicen son 3.500 vidas las que perdimos cuando los grupos criminales afectaban directamente y estaban prácticamente controlando el sector transporte. Ahora dicen no tenemos víctimas que lamentar. Se redujo en un 100% la extorsión a este sector. Hablamos de 50 millones de dólares cuando en el pasado, cuando los empresarios se reunían y daban conferencias de prensa, lo que pedían o exigían al gobierno en turno era que se tomaran acciones directas para proteger no solamente a los trabajadores del transporte colectivo, sino también a la población salvadoreña. Lo decía Ricardo, la población a la hora de abordar una unidad de transporte público tenía temor, tenía temor de ser asaltado o de incluso ser testigo o víctima de un hecho de violencia que podría atentar incluso contra la vida de ellos o uno de otros pasajeros. Ahora es una realidad totalmente diferente. Vemos cómo esas acciones, el trabajo constante y coordinado por parte de las autoridades de seguridad lleva a este nuevo escenario en el que la población salvadoreña puede viajar y vivir de manera segura. Respecto a estas valoraciones que ha hecho el sector transporte, también se han referido las autoridades. El plan control territorial aniquiló la capacidad operativa de las pandillas beneficiando a múltiples sectores, entre ellos el de transporte. Las extorsiones se han terminado para los empresarios del transporte colectivo, así también el número de asaltos hacia los usuarios que hacen uso de este servicio. El ministro de la Defensa, René Merino Monroy, destaca que los resultados son el reflejo de las medidas implementadas por el presidente Nayib Bukele. Un empresario de transporte, más que todo de buses, que él manifiesta que se ha reducido al 100% la extorsión. Nosotros sabíamos que había prácticamente desaparecido, porque la presencia y los diferentes cercos y todas las estrategias emanadas por el señor presidente de la república relacionadas a la seguridad en este país han ayudado. De manera constante, elementos de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil monitorean las distintas rutas del transporte colectivo a fin de continuar garantizando la seguridad de los salvadoreños. También tenemos un plan específico para el transporte, en el cual hay soldados ubicados en los diferentes paradas de buses, también abordamos el transporte colectivo y de esa manera es que nosotros estamos haciendo presencia. Los usuarios aseguran que ahora pueden viajar con más tranquilidad gracias al trabajo que realizan las fuerzas del orden para frenar de una vez por todas el remanente de las pandillas. Ahora pues se siente más seguro uno andar en los buses. Ya le da menos miedo a uno, porque antes pues sí uno andaba con todo ahí, ver a gran cuidado de las cosas y todo. Porque hoy uno mira a uno de esos muchachos que andaban ahí traveseando, se siente tranquilo por eso uno, porque antes ese era el temor de que los muchachos fueran a salir y le quitaran lo poco que uno traía. Ahora puede desplazarse con su dispositivo celular sin temor a ser asaltado. Sí, uno ya lo puede revisar, mandar mensajes o recibir una llamada sin temor a que se lo puedan arrebatar en cualquier momento. Durante años el transporte colectivo fue el escenario donde los grupos delincuenciales realizaban una serie de ilícitos, situación que ya no se repetirá en el país con las medidas de seguridad impulsadas. Es increíble ver estas imágenes donde la población puede ir con su teléfono celular y se respiraba otro ambiente totalmente de paz, algo que no sucedía en los gobiernos de ARENA y el FMLN, porque ser usuario del servicio del transporte se convertía automáticamente en una condena de muerte. Lo decíamos, usuarios, motoristas, cobradores y empresarios del sector eran víctimas de los delitos que eran protagonizados por los terroristas. Tenemos una nota al respecto. Son las palabras de un motorista del transporte colectivo en la escena en la que uno de sus compañeros de la Ruta 6 fue asesinado en la avenida Castro Morán de Mexicanos en septiembre del 2016. El interior de los buses y microbuses eran los puntos donde a diario se cometían hurtos, robos y asesinatos de pasajeros y conductores. Ninguno en su sano juicio quiere seguir, quiere salir a trabajar. Ha habido un aumento en los asesinatos en el sector transporte. Los atentados de los terroristas eran diarios e incluían incendiar las unidades como medida de presión por el pago de extorsiones, lo que también ocasionaba paros de diversas rutas, afectando a millares de salvadoreños. Yo vengo desde la Trinidad a pie, porque no están corriendo los microbuses ni buses tampoco. Desde los gobiernos de Arena hasta los del FMLN, unos 2.000 trabajadores del rubro fueron asesinados y solo en el 2015 murieron cerca de 100 a causa de las pandillas, según datos de la Mesa del Sector Transporte. Ahí teníamos un resumen de lo que se vivía anteriormente. Lamentables esas imágenes donde todos los salvadoreños, podríamos decirlo, fuimos víctimas de las pandillas al ser usuarios del transporte colectivo. Éramos víctimas por robo, por hurto, por asesinato, por violencia física. Y eso era lo que se vivía anteriormente en Arena y el FMLN, porque nunca hubo un plan de seguridad, pese que en tiempos de campaña la población exigía el tema de seguridad fuera prioridad. Ahora eso ha cambiado totalmente, eso quedó en la historia. Lamentablemente perdieron la vida miles de salvadoreños siendo usuarios del transporte público de nuestro país. Esa realidad ha cambiado totalmente, Ricardo. Ha cambiado totalmente y de forma positiva, que es lo más importante. Ya lo mencionábamos, incluso en el pasado las pandillas tenían el poder de decretar algunos paros de rutas a nivel nacional. Incluso esto lógicamente generaba un caos a nivel nacional, sobre todo a nivel metropolitano, y era algo que las autoridades de ese entonces permitían con total pasividad y no había un plan de acción que pudiese contener ese poder que tenían las pandillas. Ya lo observábamos como anteriormente la zozobra y sobre todo el miedo era palpable, principalmente en los empresarios. No nos podemos imaginar en esos transportistas que lastimosamente perdieron la vida, pero ahora es una nueva realidad en la cual, como bien lo hemos mencionado, las extorsiones han bajado a niveles sin precedentes, prácticamente es un 100% en el sector transporte, algo que está siendo contrastante en otros países. Y a nivel nacional, Nelson Marisela, es de igual manera una reducción histórica en la cual los planes de seguridad para aquellos que todavía se preguntan por qué el pueblo salvadoreño apoya estas iniciativas precisamente por los resultados y ahora pueden no solo vivir en sus comunidades con total tranquilidad, sino también pueden desplazarse sin ese temor de ser víctimas de la violencia. Nueve de cada diez salvadoreños respaldan las estrategias de seguridad que está impulsando el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele. Y a propósito de este tema, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, ha confirmado que a nivel general el delito de extorsión registra niveles inferiores del 10% de actividad. Muchas empresas llevan más de un año sin pagar extorsiones, producto de la implementación del Plan Control Territorial al que se suma el régimen de excepción. El gobierno trabaja en desarticular la economía delictiva de la cual fue víctima El Salvador durante décadas para convertir al país en un lugar atractivo para negocios e inversiones. Es un tema que continúa trabajándose por parte de las autoridades de seguridad y el gobierno salvadoreño y es reducir totalmente este tipo de delitos y erradicar el accionar de las pandillas, sacando de circulación hasta el último remanente. Y tal como lo señalan las autoridades, la actividad comercial toma ahora un nuevo impulso con la desaparición del delito de extorsión. Esto es confirmado por varios salvadoreños que a diario se ganan la vida en el sector comercio del Departamento de la Libertad. Tenemos una nota al respecto. Veamos. Ahora los pequeños vendedores y repartidores desarrollan su actividad comercial en condiciones óptimas. Atrás quedó el calvario de las pandillas que exigían dinero para desarrollar sus ventas, afectando seriamente su producción. No tiene problema. Dentro, los vendedores de afuera vienen y hacen su negocio y no hay problema. Todo aquello se acabó, se terminó. Aníbal afirma que llevaron varios años con miedo vendiendo gaseosas y refrescos en tiendas de distintas colonias y comunidades que eran peligrosas en el Departamento de la Libertad y que ahora, sin problema, se puede ingresar. Se trabaja más tranquilo porque ya no hay problema de que le van a extorsionar a uno, ya no se paga nada de eso ya. Y anda más tranquilo uno en la calle trabajando. En municipios como Zaragoza, Santa Tecla, Comasagua, entre otros, los repartidores de productos que se movilizan en camiones y motocicletas ya no tienen que pagar ni semanal ni mensualmente a los terroristas para hacer su trabajo. De hecho, sí. Antes sabemos nosotros que en todo lugar uno tenía que andar pagando para entrar, ¿verdad? Ahora no. Ahora se ha tornado bastante buena la situación, ¿verdad? Pues antes, pues, para andar en una parte sola te cuestionaban para entrar en algún lugar. Ahora no, andas trabajando bien tranquilo en todos lados. La verdad, hoy ya uno puede entrar a muchas comunidades, algo que antes no se podía, pues, por las circunstancias que estaban de las pandillas. Gracias a Dios ahorita está bastante calmado. El Plan Control Territorial en sus cinco fases y el régimen de excepción han erradicado en gran medida a los extorsionistas. Esto ha generado confianza en los comerciantes y repartidores debido a que ya no está en riesgo sus vidas y les da la oportunidad de invertir más. Hemos llegado al final de la información de estas noticias. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y suscríbete para darte más información a diario sobre estas noticias. Regálame un like si te ha ayudado. Nos vemos. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!